Hace también unas horas circuló una petición formal por parte del compadre del Mayo Zambá, del Chapo Guzmán, quien se encuentra purgando una sentencia a cadena perpetua en la prisión de ADX Florence en Colorado. El Chapo Guzmán pide un nuevo juicio al gobierno de Estados Unidos, de hecho al propio juez Brian Cogan, con una carta en la que acusa irregularidades en su extradición y una defensa deficiente, una defensa irregular. ¿Qué piensas de esto? Porque, bueno, yo siempre lo he dicho aquí en Sin Censura, yo no creo mucho en las coincidencias, Mike. Sí, no creo que le van a dar otro nuevo juicio, porque el juicio que se llevó a cabo en Nueva York, Vicente, contra el Chapo Guzmán fue muy justo. Se presentaron bastantes evidencias, evidencias contundentes, y luego él también ha dicho que la defensa de él en ese juicio fue ineficaz. Y como digo, Jeffrey Lickman es uno de los mejores defensores que existe en este tipo de caso de narcotráfico, del crimen organizado. Entonces, eso no va a llegar a nada, Vicente.